Con la participación de más de 80 expositores se llevará a cabo el Cuarto Encuentro Gastronómico Cultural y Artesanal en el municipio de Atlixco. Este encuentro tiene como objetivo acercar al sector empresarial con los ciudadanos y turistas para ofrecer sus productos. Durante este encuentro se espera la asistencia de más de 2.000 personas, así lo dan a conocer los organizadores quienes enfatizaron que se tendrá la llegada de expositores de diferentes estados. Se contará con la participación de más de 80 expositores en este importantísimo evento en donde entre restaurantes, artesanos, agroindustriales y de los otros demás estados amigos que nos visitan de San Luis Potosí, de Hidalgo y de Chiapas, pues hacemos un equipo conjunto para dar a demostrar o a degustar ahí los riquísimos platillos que también otros estados tienen. También tenemos en este evento la participación de los 22 restaurantes que llevamos hasta el momento ya registrados, 25 artesanos y 23 agroindustriales. Hasta el momento. Don Valente Sevilla, presidente de la Asociación de Empresarios y Turismos de Atlixco, de a conocer que se estarán brindando premios en diferentes categorías para los participantes. Va a ser el dios del mercader de la época de los aztecas, digamos. Va a ser primer lugar y segundo lugar para los tablanteros, primer lugar y segundo lugar para los agroindustriales y primer y segundo lugar para los artesanos. Se espera que parte de los recaudados sea en beneficio de la Fundación Lupus Esperanza, que brinda apoyo de manera nacional e internacional a personas que padecen esta enfermedad. Es la única fundación en Puebla que se dedica a la atención integral del paciente con lujus. Es decir, el paciente con lujus lo atendemos en áreas médicas, terapéuticas, tanto psicológicas, quirofísicas, de terapia física, ocupacional, y manejamos con ellos todo lo que es su seguimiento y aportación hacia el paciente. Lo más importante para nosotros es la calidad de vida del paciente. Cabe mencionar que será el próximo 2 y 3 de septiembre cuando en el Centro de Convenciones El Carmen se realice este Encuentro Gastronómico, Cultural y Artesanal 2017.